El total de iniciar el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por invitarnos. Y claro, nuevamente nos vamos a encontrar después de hace unos días en San Lorenzo, así que disfrutando nosotros de ustedes y de encontrarse con las peñas, que son espectaculares, sabemos que el aire de Coquina es mágico para la gente que tanto se interrumpió, así que no conozco. Canto tus ojos, pero te mirando, me miro. Que cuentas en tu cielo, moneta, volante, volante, me desafío. Hay un guión, tu cerebro tiene tu cintura, por eso yo te canto Morena, tu bonita Morena, cuando te adivinas como si muy cerca de la frontera, bajo la rústona del planeta Canadá, y el entonces vino y se mora en una, pero el entrenio te canto el lugar, como Maduro ya va somando, en la Argentina, en el Sol y Milás. Como Maduro ya va somando, en la Argentina, en el Sol y Milás. ¡Suscríbete! 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 Te grita linda, cuando te enojas, qué bonita te pones, te grita linda, cuando te enojas, las tus lindos ojos de droga, ay, 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 no te empaquejas, ellos quieren mirarte, siempre grita y tú no los dejas. Ellos quieren mirarte, siempre grita y tú no los dejas. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy llenando. Sabrá Dios si volveré a cumplir lo que te curé, y sabrá Dios si volveré a cumplir lo que te curé. Arbolitos, arbolitos, ay, 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 de roja a flore. Corazón de tierra oscura, amiguita, son tus amores. Corazón de tierra oscura, amiguita, son tus amores, de tus lindos ojos de droga. Ay, 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 los resplandores, en el fondo del alma, milita mía, con todas pasiones. Corazón de tierra oscura, amiguita, son tus amores. Corazón de tierra oscura, amiguita, son tus amores. Sabrá Dios y volveremos algún día Esperamos que sigan, esperamos que ustedes también Sigan disfrutando de esta maravillosa noche Esta vuelta Y esto dice así Sabrá Dios Si volveré A cumplir lo que te juré Sabrá Dios y volveré A cumplir lo que te juré Las voces de goles que Gracias